Hola, buenos días. Una semana encontremos aquí en la Vuelta del Partido de Teatro. Vamos a escuchar la voz de la señora Diana, la voz de la tribuna, la compañía. Bueno, vente con alegría, está probablemente la semana de la Vuelta del Partido de Teatro, con la participación de las escuelas y varias locales, y también con este año el acompañamiento de los niños de la Guardería Municipal de Mátina, que van a estar acompañando con un palo alegórico para la Semana Internacional de la Vuelta del Niño, que comienza a partir del 20 de julio. Las laboras que se van a presentar en el Transpuesto de Teatro son las siguientes. Y el lunes, 3 de noviembre, en el que están vinculadas a los primeros o segundo grado, y también en cinco años, vamos a comenzar, para el 40, con la presentación de Blanca Lleves, que no sepan bien directos, del tratado de Escuela Campación de Sánchez. Una noche con el rato Pérez, también en la escuela. Y el cuidado con Blanca Lleves, que lo presenta la Escuela José María Paz. Una tarde, a partir de las 14 horas, vamos a iniciar con Cuidado con Blanca Lleves. Seguiremos una noche con el ratón Pérez, y la presentación del rujito de Blanca Lleves de la Escuela Nacional de Sánchez. Y la presentación de Blanca Lleves de Blanca Lleves. Una tarde, a partir de las 14 horas y 30, con los pequeños franques de la Escuela Bontra Lleves, y la tarde de los franques, y contacto con una vaca, de la Escuela de Almaso de Sánchez. Para un día jueves, en noviembre, con el fin natal, estarán uno de quinto y sexto. Vamos a comenzar, para una de horas, con Chiara de Atuondo. Hoy entrevistamos a Colón, de la Escuela de Almaso de Blanca Lleves, y el nombre del cocinero de la Escuela de Almaso de Sánchez. La primera obra es para José Martínez, también en la Escuela de Almaso de Sánchez. En la Escuela de Almaso de Sánchez, en la Escuela de Almaso de Sánchez. Como dice él, anteriormente, está encontrado también con la participación y la intervención de los niños del Centro de Almaso de Almaso de Sánchez. Los chicos tenemos derechos a memorizar una semana, y la intervención internacional, como he hecho en el medio, a partir del 20 de año. Bien, queremos agradecer a todos los participantes de la Escuela de Almaso de Sánchez, la escuela que todos los años, con mucho esfuerzo, ha interpretado sus obras para que, luego, el que va a pagar la cuenta. Agradecemos a los eventos, a los niños, a los invitadores, y, por supuesto, a la Municipalidad local, a parte de la Dirección de Cultura, que siempre está cruzando en el evento que nos voy a organizar desde hace 27 años, y que no brinda un espacio tan particular como es el que la propone.